Yo estoy jubilado, trabajé 35 años en el Instituto, y bueno, para mí es como culminar mi carrera, presentar proyectos con fondos públicos privados y fundamentalmente también a la vivienda social. Incapié en las sociales, dijo el gobernador. Incapié en las sociales, o sea, ese va a ser nuestro objetivo. ¿A quien Chubuno se va a detener, eso va a continuar? ¿Por qué? Nos vamos a abocar a eso, o sea, nuestro objetivo es eso. Sí, el gerente general es Ivana Papagliani, bueno, que esa se va a hacer cargo de la gerencia, gerencia general. Es una de las cosas que tenemos que rever y que tenemos que tratar de que seamos nosotros los que manejamos esa parte de los fondos públicos privados. Y bueno, es trabajo, eso hay que ponerse a presentar proyectos, a interesar empresas, a tener un banco de datos de los adjudicatarios que pueden llegar a calificar para las características de estos créditos. Bueno, es un trabajo importante. Cuando el instituto está en funcionamiento, todos somos necesarios. O sea, si no hay obras, la gente no tiene trabajo. El objetivo mío es ponerlo en funcionamiento.